La escalera de la vida El que la sube de prisa no llega al segundo tramo El que la sube de prisa no llega al segundo tramo Al pobre nadie le pida, al pobre nadie le presta Al pobre nadie le pida, al pobre nadie le presta Si el pobre llega a tener algo, gotas de sangre le cuesta Si el pobre llega a tener algo, gotas de sangre le cuesta La vida del sabio es gorda, la vida del necio es larga La vida del sabio es gorda, la vida del necio es larga También las flores del mundo duran menos que las hojas También las flores del mundo duran menos que las hojas Sube, sube con cuidado la escalera de la vida El que sube más arriba puede caer más abajo Sube, sube con cuidado la escalera de la vida El que sube más arriba puede caer más abajo Sube, sube con cuidado la escalera de la vida El que sube más arriba puede caer más abajo Sube, sube con cuidado la escalera de la vida El que sube más arriba puede caer más abajo El que sube más arriba puede caer más abajo Si el pobre llega a tener a tener que come eher El que sube más arriba puede caer más abajo Creo que sube más arriba y cualquier otro lado ыхua, lo que sube más arriba un carro Gracias.